saludos amigos de youtube bienvenidos a mi canal si aún no te suscrito te invito a que te suscribas ahí mismo debajo es gratis activa la campanita de notificaciones así estarás activo a todo el contenido que estaré subiendo ya serían dentro de una semana o la próxima semana bien entramos de una vez en materia el tema de hoy será el miedo el miedo que todos vamos a tener luego de que pase dios mediante esta gran enfermedad que pase de toda esta pandemia el miedo que cada uno vamos a tener en nuestros hogares y si salimos a las calles si vamos a un parque donde sea el miedo que vamos nosotros a tener si un compañero un vecino un amigo no se estornuda al lado pero ven acá este tipo saben me entienden vamos a ese es el paso del tema el miedo que vamos a tener porque el miedo es algo sumamente psicológico eso es algo mental que si te tornuda alguien al lado si te tose tú vas a estar medio equipo como decimos popularmente nosotros dominicanos y algo que va a durar mucho tiempo no solamente va a durar mucho tiempo esta pandemia solamente va a durar mucho tiempo esta grave enfermedad no solamente va a durar mucho tiempo esta gran crisis económica que nos está arropando sino ese gran miedo señores ya hoy día no se le puede tornular a nadie al lado ya hoy día no se le puede toser a nadie al lado ya hoy día no se va a poder hacer eso por un largo tiempo porque solamente se va a vivir ese gran miedo ese gran temor esa gran como llamarle que se olga bonito es algo feroz algo bastante feo y todo eso hoy día vemos que una ciudad tan grande la ciudad que nunca duerme new york hoy día duerme y hoy día de sonrisas escasas hoy día hay abrazos escasos hoy día todo se ha acabado señores y esto ha sido todo el vídeo de hoy nos vemos en la próxima ¡Gracias!